Bueno, os explico, porque hablando con ese poema que nos ha dicho María del piel con piel, con esta introducción tan estupenda y tan respetuosa que hacen en Torrejón de Ardoz, dándole vueltas, yo decía, las mujeres en el puerperio están muy vulnerables y la sociedad aprieta muchísimo, es muy dura. Y todas quieren ya como, pero es una cosa social, como no tener tripa, como ya ponerse como a los cuatro meses, como ya. Y no es real, necesitan un poquito de tiempo, un poquito de tiempo hasta que eso llega. Entonces, con una compañera, Elena, que estuvo el año pasado de Hola Luna, hablando, vimos de qué manera se podría hacer la recuperación posparto con los bebés de una manera suave, tranquila, porque ese primer año, por lo menos esos primeros seis meses, hay que cuidarlos. Luego ya nos daremos caña físicamente, pero de momento no estamos para darnos caña. Y además es que estás con un bebé que demanda, y si estás con lactancia, demanda continuamente. Entonces, dándole ahí, fue cuando creamos Yoga y Danza Porteando, que es lo que hago en la recuperación posparto con las mamás. De una manera en que pueden empezar a trabajar su columna vertebral, a trabajar su cuerpo, mientras los bebés están aquí, y además bailamos. ¿Para qué? Para que la energía madre-mujer se pueda ir uniendo, porque les baja mucho. ¿Para qué? Para que la energía madre-mujer se pueda ir uniendo. Gracias por ver el video